El juego de pelota ha sido desde finales del siglo XIX una de las actividades de mayor regodeo para la isla. A pesar de las condiciones sociopolíticas desde la llegada de la disciplina y sus pioneros, la pelota fue adquiriendo un valor inconmesurable en todo aquel que iba tocando. La pelota, como le decimos acá al béisbol, fue un movimiento de tal importancia para la nación que hasta se convirtió en un asunto de estado. Con más de un siglo de historia, la pelota y la sociedad dominicana han construido un modo de vida. Y como todo, ese modus vivendi ha mutado, ha crecido y sobre todo, ha penetrado en la profundidad de la dominicalidad. Tamo en pelota es una expresión que determina el comportamiento del más empedernido fanático. Eso no solo demuestra la pasión y amor de un béisbolero por un equipo, sino que año tras año marca una época exclusiva en la que el béisbol determina nuestro día a día. Nadie, absolutamente nadie, escapa de este espectáculo deportivo en la vida cotidiana. A la competencia real y apasionada entre los competidores, entre los jugadores y los fanáticos. En el batey, en el campo, en la ciudad y ya, fuera de nuestras fronteras. Y es que es muy natural, tan espontáneo como lo que implica nuestro gentilizo caribeño. Desde el lenguaje hasta planear las labores diarias en función del juego de pelota. Vestirnos, comer, manejar, ir de compras, bromear, enamorar, sentir, viajar. En todo eso está la pelota. O mejor dicho, todo eso es la pelota. La pelota es como la fe, pero más real. Y la más grande, une a todo un país. Y es que desde muy pequeños somos feligreses de tan hermosa disciplina. Es el pasatiempo preferido en la mayoría de los infantes. Con trochas, guantes rudimentarios, pelotas de goma, de plástico o tela. Adaptaciones propias del juego como el trile. O algunos juegos predeportivos como la vitilla, la plaquita o el que apara batea. Son muchas más las pruebas de que el juego de pelota es un deporte íntimamente integrado a la tradición nacional. Y que constituye un elemento distintivo de la identidad dominicana. Es que parte de su terminología ha dado lugar a la creación de expresiones metafóricas que trascienden el ámbito del deporte y pertenecen ya al lenguaje corriente usado en la población. Por ejemplo, coger a alguien fuera de base que describe la situación de una persona que ha sido sorprendida o que debía hacer algo y no está preparada para ello. Dar un palo o botar la bola para expresar la idea de una decisión, un acontecimiento o un negocio muy exitoso. Estar a tiro de hit, que se emplea para referirse a algo que está a punto de ser concluido. Jugar las dos bases, para describir la actitud de una persona que cambia fácilmente de posición. Ser un flyer catcher, para aludir a una cosa fácil de hacer o a una persona sencilla de trato sencillo. Un cuarto bate, hacer referencia a una dama muy atractiva en una tertulia viva. En tiempo y espacio, llega octubre y con él todo lo demás. Desde vientos o más frescos, llega lo que hace falta. Llegan los peloteros, una atmósfera única de fiesta y celebración. Comienza la pelota. Historias rojas, se siguen escribiendo.